Las mujeres de elegido San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Como mujeres que acompañamos el caminar de nuestro pueblo en la construcción de la autonomía y en la defensa de nuestro territorio contra el despojo. Queremos dar nuestra palabra humilde para esta jornada mundial para exigir justicia para nuestro pueblo y decirles que agradecemos mucho que están pendientes de nuestra lucha. Con su apoyo nos animan a seguir resistiendo a la política de muerte y desprecio del mal gobierno. Nuestro pueblo ha sufrido represión y muerte por la lucha que iniciamos desde 2007, frente a la imposición de proyectos turísticos que buscan adueñarse de nuestra tierra para darse a los empresarios. El 24 de abril se cumplió un año de asesinato de nuestro hermano Juan Bases Guzmán, compañero que siempre estuvo al lado de nuestro pueblo, defendiendo nuestra madre tierra con fuerza y coraje. Hicieron lo mismo con nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano, a quien le arrancaron la vida de manera cobarde. El 21 de marzo de este año. Con estos asesinatos el gobierno pensó que podía detener nuestra lucha, pero se equivocó. La vida y el caminar de nuestros hermanos vive en nuestros corazones y nos da fuerza para seguir defendiendo nuestra madre tierra. Nosotras como mujeres y compañeras luchamos por justicia para nuestro pueblo, para que nuestra madre tierra no sea entregada como mercancía y que los asesinatos de nuestros hermanos no que no queden sin castigo. Agradecemos a todas las compañeras de las diferentes organizaciones, colectivos y grupos que han escuchado nuestra palabra, han comprendido y apoyado nuestra lucha. Agradecemos a todos los compañeros que reconocen en nosotras a hermanas en lucha. Atenaumente tierra y libertad, Juan Vázquez Guzmán vive y la lucha de Bachajón sigue, Juan Carlos Gómez Silvano vive y la lucha de Bachajón sigue, vivan las mujeres en resistencia.